Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar del pase de micro de la gala 9 de OT 2023 y ellos están agotados, los profesores están agotados y yo estoy agotado ya también porque hoy he tenido un día muy intenso pero aquí hay que ponerle ganas, energía, porque hoy vamos a hablar del agotamiento de los concursantes y de lo que se va notando en ellos, entonces yo me pongo en ese mood de darlo todo también al grabar el vídeo y vosotros en el mood de darlo todo dándole me gusta al vídeo para compensar este agotamiento porque a estas horas yo ya, honestamente, me apetece poco grabar un vídeo después de un pase de micro que en parte me ha gustado, hay actuaciones potentes y otras que yo ya veo la palabra nominado en la frente del concursante así que vamos a empezar con el repasito, bueno, lo primero que tengo que decir qué injusta es la nominación de esta semana, lo llevo diciendo desde la valoración de la gala y lo vuelvo a decir después de ver las actuaciones tanto de Álvaro como de Paul sigo con el corazón dividido, me duele el alma de tener que inclinarme por uno de ellos pero bueno, me inclino por Álvaro, quiero que se quede Álvaro me voy a ahogar y espero que vosotros también por las encuestas veo lo contrario y lo voy a pasar muy mal y voy a sufrir y después hago un post-gala, un directo post-gala donde os digo que os voy a bloquear a todos por las decisiones que tomáis en la vida y después me ponen en los comentarios que si soy un... bueno, no sé si puedo decir esto por aquí una persona que impone sus cosas, su criterio, ¿vale? políticamente entonces, bueno, que Álvaro Mayo se tiene que quedar, por favor y si lo echáis lo voy a pasar muy mal y voy a llorar bueno, lo hace genial ha cogido un tema que creo que le hace poder mostrar que tiene una voz profunda el peso que pone en el escenario le falta un poco de trabajo, obvio, estamos a jueves o sea, es que vamos a ver, demasiado bien está todo le falta un poco, un punto más seductor en el escenario y que todo lo que hace y todo lo que canta y el cómo se mueve en el espacio sea más orgánico pero qué injusto que esté nominado o sea, es que la pedazo de actuación que hicieron la semana pasada y que ahora estén pasando por esto bueno, por lo menos pueden lucirse con el tema que a ellos les gusta creo que han elegido temas que les acerca a su personalidad y lo que después quieren vender como artistas porque él sale muy divo de esta actuación y Paul tiene un punto también muy chulo con la actuación canta esta de Milo de Bizarrap y sale ese Paul que vimos casi que en la gala cero esa esencia más pura, más eléctrica ese Paul que saca locura escénica que te contagia que hace adictivo el seguir la actuación a mí me gusta mucho no sé si al final va a tener o no porque ha habido mucha polémica en redes y no me he terminado de enterar si va a acompañarles bailarines en el escenario o va a estar solo creo que estaría más completo con bailarines pero creo que desde luego él solo ya va a captar la atención de todo el mundo y que llena el espacio como pocos lo hacen en este concurso si se va con esta canción se va a lo grande si se queda yo me alegraré aunque mi favorito sea Álvaro Mayo y si se queda Paul lo defenderé como ganador pero bueno, sí que le diría a lo mejor que aunque es muy rapeado y todo esto marque un poco más los dibujos melódicos de la canción a lo largo del tema conforme va avanzando para que no esté todo tan tirado y esté un pelín más cantado tampoco excesivamente porque el estilo evidentemente es el que es pero me gusta mucho también como lo hace sí que le diría a lo mejor que aunque evidentemente le está poniendo toda su personalidad un pelín rebajarle el no caer en la exageración porque hay un punto donde dice no sé qué del sol y está tirado de rodillas en el escenario mirando al cielo con los ojos hartones y es como vale, bájame que sí que ya vamos a mirar al sol pero vamos a mirarlo por lo menos con gafas no hace falta ser tan directo en la mirada al sol quiero decir, en general bajarle un medio punto de intensidad y lo veo perfecto porque es verdad que es a una estación que merece de toda la energía y que creo que él se la está poniendo vale, entonces dicho esto ahora ya llegamos a lo complicado de que no entiendo cómo aquí hay gente haciendo determinadas actuaciones que no está nominada y que tengamos esto este tesoro este talento disputándose la expulsión de esta semana me parece dos puntos mal bueno si tuviera que vivir sin tus caricias vamos a ver fíjate la primera frase de la canción del nada cambiará mi amor por ti Lucas dice caricias y yo creo que él tiene que acariciar el tema con la voz y que a veces se pasa de tanta caricia vale una cosa es acariciarlo y otra cosa es que el tema no crezca que se quede pequeñito que la voz no sé a mí me falta evolución tengo mucha referencia esto las nuevas generaciones no la tendrán tanto de que esta canción se cantó en OT1 y esto fue mítico y la cantaron Bisbalina y nada cambiará mi amor por ti bueno y lo hacían en dos taburetes y no necesitaban como mucho más en el escenario y fue glorioso aquí él está solo no puede jugar con esa doble melodía con ese acompañamiento y creo que tiene que llenar igualmente la canción y cubrir el escenario de la misma manera lo veo súper agarrado al micro sí que al final de la canción lo quita un poco del pie pero aún así lo veo muy forzado y creo que hasta distraído porque se le ha ido la letra le falta concentración le falta afinación en algunos puntos entonces para mí sinceramente hay partes que no me gustan la segunda parte se inventa unos giros que la melodía original no es así yo entiendo que ellos se lleven la canción a su terreno y le den identidad pero una cosa es darle identidad y otra cosa es me invento un giro que ni siquiera queda afinado ni orgánico entonces hay cosas que creo que tiene que pulir muchísimo y que al final la actuación va a pasar desapercibida si la hace como la ha hecho en el pase de micro y es un tema precioso para mí es la canción que más me gusta de todas y tiene una letra muy profunda o sea dice al fin del mundo yo te seguiría o sea esto es como voy contigo allá a donde haga falta que es un poco también dependiendo del contexto un poco acoso yo al seguirte hasta el fin del mundo vamos a ver no hace falta que me sigas a todas partes pero pero sí es un poco ese a pesar de todo estoy aquí y nada va a cambiar lo que yo te quiero entonces esto tiene que iluminarse el escenario su cara y al final yo escuchándolo me tengo que enamorar de él es el objetivo casi que tú que yo sienta que tú me estás cantando la canción a mí como espectador entonces no sé incluso que a mí se me venga alguien a la cabeza o que tú me evoques recuerdos yo creo que al final es el objetivo de la música transmitir emociones y precisamente esta canción tiene unas emociones tan concretas que Lucas creo que todavía no las ha encontrado entonces no sé se me queda medio gas y creo que en este momento sería uno de los nominados de la semana sin ninguna duda Kiara no está yo lo siento pero creo que ha sido la peor actuación del pase de hoy y que tiene que estar absolutamente nominada a mí me sigue apareciendo ya esto se ha convertido en tradición y en tendencia en mis comentarios me sigue apareciendo la niña de la comunión lo que pasa es que la niña de la comunión esta semana se me ha puesto rebelde entonces la niña de la rebelde y miope las dos cosas la niña de la comunión se ha puesto rebelde porque es como que coge un objeto y dice que lo rompo mira que lo rompo y no es como tú a mí no me tienes que advertir de que vas a romper una cosa cógelo y tíralo pártelo todo es decir vamos a ver Kiara espabila mi vida espabila es una canción que requiere fuerza entrega energía no la veo no me cantes toda la canción así ¿por qué me cantas miope? ¿por qué cantas como si estuvieras intentando leer un letrero al fondo del escenario que no ves bien? porque así me pongo yo cuando voy por la calle y me saludan y yo no veo quién es y no identifico a la persona que viene porque estoy un poco ciego y porque necesito gafas aquí las tengo entonces no veo bien de lejos entonces yo me pongo así para intentar identificar a la gente pero si tú me cantas toda la canción así me da la sensación de que me está cantando una niña de comunión miope entonces Kiara por favor mi vida garra es incoherente o sea me parece incoherente el sentido la fuerza de la canción con la voz y con la actitud que ella le pone incluso se le corta la voz por momentos creo que no está bien vocalmente y creo que se ha inventado incluso partes de la melodía que las ha bajado al grave porque no puede dar los agudos y porque está teniendo problemas de afonía vale pues esto es una cuestión física y lo entiendo y es cierto pues lo que estábamos hablando que los concursantes ya están agotados y que llevan muchas semanas pero bueno tampoco te inventen las cosas ni te inventen las melodías a tu antojo ni puedes hacer lo que te dé la gana y al menos si a nivel de actitud estuviera pero es que a nivel de actitud tampoco está entonces yo esta niña de la comunión pues ya me sobra por favor nominarla ya nominarla ya y yo creo que vamos a a acabar con esto que está muy bien que ha llegado muy lejos pero suficiente Ruslana vamos a ver es que yo creo que Ruslana si en general hablamos de todo de agotamiento y de cansancio Ruslana yo creo que está absolutamente machacada porque no tiene una semana que la chavala tenga un respiro una canción un poquito más lenta una balada que se pueda concentrar en una cosa que no digo tampoco que sea fácil pero darle una canción donde ella tenga que sacar un torrente un potencial de voz pero tampoco tenga que hacer un ejercicio físico aeróbico todo el tiempo en el escenario que yo creo que ya el nivel de estrés la tiene tan saturada que creo que ese estrés es lo que le está haciendo también quedarse medio afónica en el concurso me encanta como empieza fue una propuesta de ella arrancar a capela le ponen como una claqueta para que sepa los tempos pero luego eso no se va a escuchar entonces ella va a arrancar el tema a capela yo le daría un poquito más de margen para mantener alguna nota ahí como al libitum al arrancar pero sí me falta que saque más voz pero claro es que no tiene la voz es que se está quedando afónica y necesita repaso reposo vocal entonces mi sensación al escucharlo ha sido me falta voz me falta fuerza y energía vocalmente para lo que pide este tema pero claro es que después me he dado cuenta y digo no es que no puede ni hablar demasiado ha sacado tampoco estaba la letra en su sitio del todo entonces yo creo que al final está absolutamente agotada física mentalmente y ya como que el tema como siga así durante toda la semana en esa actitud que yo creo que también es un poco negativa para ella el tema la puede arrastrar y la puede llevar a un sitio un poco catastrófico entonces o esto se remedia y al menos la energía no la pierde o es que van a nominar a la mitad de los concursantes y y se rifan papeletas y ella puede ser de nuevo una de las nominadas de esta semana ahora si saca el tema si lo saca tiene que cruzar la pasarela porque el tema es muy fuerte y y lo puede llegar a hacer muy bien pero claro hay que elegir a cuatro y evidentemente Lucas Kiara para mi lo estarían y Rulana pues también el cuarto me cuesta un poco más igual pondría Juanjo ahora llegaremos ahí bueno Martín Martín lo ha hecho muy bien las cosas como son el Footloose este me ha transmitido muy buen rollo actitud probablemente si yo estuviese en el foso ahí con el público lo daría todo bailando creo que le ha puesto la energía que se necesitaba estando a jueves tiene bastante integrada lo que le ha marcado Vicky de coreografía probablemente toda la puesta en escena y todo gane mucho más cuando le metan a los bailarines de por medio interactúe con ellos juega se divierta sonría y incluso refuerzo un poco la sorpresa de Mamen que le ha dicho me has demostrado una estabilidad vocal que no me esperaba y y y es verdad ¿no? pues para tener el baile y la traya que tiene encima este tema está bastante afinado bastante en su sitio no se ahoga demasiado de repente me ha sorprendido muy gratamente de Martín esta semana así que ole ole los caracoles estoy yendo yo y como muy acelerado ¿no? me da la sensación bueno da igual Bea vamos a ver este tema que hace Bea el River Deep Mountain High se cantó en OT4 la cantaron en un trío Idaira Soraya y Sandra Polo aquí referencias Wikipedia Operación Triunfo y desde luego en un registro y de una manera diferente a lo que hace Bea y eso es lo importante ¿no? ponerle la fuerza y la personalidad el tema lo requiere saca un bozarrón que flipas y que gusto que se haya salvado Bea esta semana porque si nos hubiésemos quedado con la imagen de Bea que llevábamos viendo un par de semanas para atrás esa Bea que sentíamos que se había desinflado que había perdido como las ganas la fuerza en el escenario la ilusión no sabíamos que le estaba pasando estaba como perdida y de repente yo he visto esto y he dicho ¡Sí! ¡Ha reaparecido Bea! y me alegro mucho porque ya no sé lo que le queda en el concurso si le quedará una semana dos, tres al llegar al final no lo sé pero por lo menos que tenga la posibilidad de irse quitándose la espinita de marcarse un numerazo como el que creo que se va a marcar le han dado también un poco más de libertad escénica creo que ya también esa libertad la está aplicando vocalmente y hay cosas que luego le han corregido de por ejemplo irse melódicamente en el primer estribillo y no hacerlo tal y como es la melodía o sea para que lo juegue un poco más adelante pero yo creo que en esa desbandada que hace en el escenario de volverse loca de soltarse el pelo y de sacar el rock and roll pues bueno ahí es como mira juégalo juégalo y haz lo que te dé la gana no me voy a fijar si la melodía está o no está al final me voy contigo y lo doy todo una cosa que quizás a mí me ha llamado la atención varias veces es que cante así o sea que muchas veces para forzar notas ya no sé si es una cuestión de colocación o qué baja mucho la cabeza y es como se va a ahogar ella misma con su propio cuello es como que se ponga un poco más recta ya está el resto ole me gusta mucho y es que vuelvo a decir estamos a jueves o sea cuando esto esté más trabajado más marcado ella pierda vergüenzas y coja seguridad en lo que está haciendo y en que lo hace muy bien y en que va a derrochar talento en el escenario yo creo que se viene una de las mejores actuaciones de la edición no de la gala cuidado de la edición y por último pues tenemos a Juanjo y a Nayara con la cigarra que aquí tienen el gran peligro o sea yo no creo que sea una mala actuación pero tienen el gran peligro de sonar mucho a Jota y se lo ha dicho Vic y yo lo había apuntado y al final esto no es una Jota o sea la esencia mexicana no se puede perder y creo que los van a rodear de mariachis y todo esto pero al final los dos tienen una tendencia muy mañica son de allí lo entiendo pues al final a lo mejor si lo hacen otra persona pues lo hubieran tirado a otro tipo de folclore ellos lo llevan al suyo pero creo que el gorgoreo al final hay cosas que se pueden parecer porque al final el folclore es folclore pero el gorgoreo el como no sé a mí me ha recordado mucho a la Jota sobre todo Juanjo y Juanjo no se lo han dicho pero a mí sí que me ha dado la sensación de que hay notas en su parte cuando entra y cae la melodía en un acorde que no han estado del todo afinadas entonces como canción honestamente no me gusta mucho o sea no me fascina que este sea como el último dúo de la edición porque me da la sensación de que ya no van a hacer más dúos que la semana que viene todos cantarán en solitario porque quedarán ocho concursantes pues ocho actuaciones pero creo que empastan muy bien las voces que eso sí que suenan muy bonito cuando cantan juntos y si no se pierden las segundas voces las armonías y todo eso puede quedar muy chulo pero claro hay que nominar a cuatro y a quien nomina porque yo el que se quede de los nominados no creo que se merezca la nominación Martín y Bea no se la van a merecer tampoco y entonces pues aquí queda ahí un poco de vacío legal donde dependerá de cómo lo haga o no Ruslana porque si Ruslana lo hace bien puede ser un numerazo no nominable y entonces pues que puedan caer Juanjo y Nayara o Juanjo solo y Ruslana no sé pero yo creo que aquí la nominación que veo más clara es la de Lucas y Kiara capaz de que el jurado vuelva a nominar al nominado que se quede injustamente como han hecho esta semana porque también te digo para proteger a determinados concursantes hay que nominar a otros pero no me parecería justo y ya está y bueno hoy ha sido todo más rápido más dinámico creo yo no sé me ha dado la sensación de que he hablado muy rápido de que he dicho muchísimas cosas y que probablemente no hayáis entendido absolutamente nada de lo que yo haya dicho el que haya llegado hasta el final del vídeo le doy las gracias porque tiene meritazo de aguantarme hablando casi 20 minutos diciendo absurdeces honestamente así que nada pues si habéis llegado al final decídmelo en los comentarios que yo os diga ole tú por tu talento y por tu paciencia y ya está y le dais me gusta al vídeo suscribís al canal para estar al tanto de todo del mundo reality y me buscáis y seguís en redes sociales como hablamos de tele hasta luego Mari Carmen ¡Gracias por ver el video!